Que esos hombres fueron héroes, que eran unos hombres de acero. Cartagena fue la plaza. Fue la plaza por donde entró la espiritualidad judícita a la región y a Colombia y América. Pisar Santo Domingo es prácticamente llegar al origen de los padres judícitas aquí en Cartagena y en Colombia. Fue la casa donde prácticamente estaba la provincia, donde ellos gobernaban toda la misión que tenían en América. Monseñor Bifi era plenamente consciente de la necesidad de contar con misioneros bien preparados, bien calificados, para que los frutos de la misión perdurasen. Ellos traían en su corazón la espiritualidad de Juan Eudes, su carisma, que era ante todo formar buenos sacerdotes. Llegan en un momento histórico de Cartagena difícil. Una ciudad pobre, empobrecida y con muy pocas posibilidades de progreso. Llegan a Colombia, específicamente a Cartagena, el 1 de diciembre de 1883. Un país y una región que venía rehaciéndose después de estos años de la independencia. Ahora van a cumplir 140 años de su gloriosa llegada.